caerá sanchi editorial los irreverentes luego de las elecciones generales del pasado 23 de julio la política española ha estado sumida en una profunda crisis por cuenta de las maniobras tramposas de pedro sánchez para mantenerse del poder empezando por pactar una amnistía abiertamente inconstitucional con los berpistas catalanes con el fin de favorecer al prófugo Carlos Piudemont perseguido por la justicia por hacer declarado la independencia de cataluos el PSOE partido de sánchez perdió las elecciones pero confeccionó en la coalición frankenstein para burlarse de la voluntad española que votó mayoritariamente por el partido popular colectividad que a pesar de tener el mayor número de asientos en el congreso de los diputados no logró conseguir los apoyos suficientes para formar gobierno la corrupción pupula en el gobierno de españa hace unas semanas estalló el denominado caso cordo una operación delincuencial en la que altos cargos socialistas hicieron fabulosos negocios durante la pandemia a través de la venta de mascarillas falsas en diferentes autonomías gobernadas por el PSOE mientras decenas de miles de españoles morían los aliados de Pedro Sánchez se borraron y como si lo anterior no fuera suficiente se supo que la esposa del presidente Begolla Gómez valiéndose de su posición hace sólo empresas que fueron favorecidas con multimillonarios giros durante la época en el que el gobierno probaba los rescates económicos para mitigar los efectos de la pandemia todas las evidencias apuntan a que la mujer de Sánchez cometió el delito de tráfico de influencias y muchos creen que hizo una importante fortuna por cuenta de las maniobras en las que estuvo involucrada familia que el link unida se mantiene unida ese debe ser el lema de los sánchez el hermano del presidente que tiene un salario que escasamente supera los 50 mil euros aparece como propietario de tres apartamentos uno de ellos en san petersburgo rusia igualmente exportador de 1,5 millones de euros de acciones del pbva de donde sale el dinero para pagar los inmuebles y títulos bursáticos en la mañana el miércoles 24 de abril sánchez compareció en la sesión de compuente político del congreso de los diputados y reveló que su esposa está siendo investigada por un juez de la ciudad de madrid horas después a través de su cuenta x hizo público una carta sensible en la que además de ratificar su amor por begonia ahora se ha visto mayor cruzilería advierte que la investigación contra ella lo ha golpeado emocionalmente razón con la que se alejará de la vía pública hasta el próximo lunes 29 de abril día en el que anunciará si continúa o no al frente de la jefatura de gobierno de su país el agudo periodista federico jiménez los santos reaccionó al anuncio sentenciando que es una apuesta en escena una majadería de sánchez esto es una babieta de un tirano lo hacía periódicamente maduro pero sobre todo hubo chance este es un acto plebiscitario propio el tercer mundo un presidente un gobierno europeo o dimite o no imite pero no dice voy a pensarlo tres días para que veáis lo que sería vuestra vida sin mí esto es puro teatro minutos después de que sánchez sacara su carta el presidente colombia corrió a favorecer su solidaridad la máquina el pango impulsada por la extrema derecha española buscado destruir la familia de pedro sánchez para detener las políticas progresistas la política de la derecha es destruir a las personas y solidaridad con el presidente españa y su familia las cartas están echadas los problemas de pedro sánchez son monumentales y al margen de que se vaya o no de la moncloa su impopularidad no dejará de crecer muchos aseguran que todo esto es una paz pero lo cierto es con esa carta el propio jefe de gobierno español se encargó de que el mundo entero supiera de la existencia de la investigación judicial contra su corrupta esposa